hola qué tal de nuevo amigos de android 6 ya estamos aquí de nuevo soy francisco ruiz y en esta vez les quiero presentar una aplicación un tanto original que podemos descargar de manera gratuita desde el play store de google con la cual vamos a poner o sea a poder mandar divertidas vídeo felicitaciones totalmente gratuitas y lo más sensacional de esta aplicación es que la otra persona a la que se la mandemos no va a tener que descargarse la aplicación para poder visionar la citada vídeo felicitación de la aplicación como podéis ver se llama te llega a mí y yo ya la tengo instalada en mi android he hecho una grabación de mi voz para que después la podáis ver ya que mientras estoy usando el grabador de pantalla no puedo usar la aplicación para grabar mi voz bien vamos a abrir la aplicación que ya la tengo abierta y vamos a ver lo que nos ofrece la aplicación nos ofrece pues crear nuestro propio avatar tal y como lo queramos manipular en todos sus aspectos bien por ejemplo vamos a poder seleccionar entre hombre y mujer yo voy a seleccionar hombre el color de los ojos a elegir entre estos cinco le vamos a poner grisáceo azulado la medida de la cabeza que esto es muy divertido donde la podemos poner una cabeza normal una cabeza mediana o la cabeza enorme que es la que a mí me gusta colocar después podemos seleccionar el color del pelo como podéis ver aquí la primera opción sería la que está desbloqueada las demás nos llevarían a pago sin app para adquirir más características de la aplicación vamos a seleccionar podemos cambiar el color de pelo como podéis ver vamos a seleccionar el rubio nos vamos a la ropa la parte de arriba la chaqueta donde la podemos seleccionar en estos colores vamos a dejar en un color claro no en el color oscuro nos vamos a la parte de los pantalones y lo mismo tenemos para seleccionar los colores aquí abajo veis como tenemos tres opciones más que están bloqueadas para que las compremos vamos a la parte de los zapatos y la vamos a poner en negro después podemos desde la siguiente opción que está aquí con los emoticonos estos podemos cambiar la expresión de la cara una opción muy divertida de la aplicación por defecto está la cara está medio seria o indiferente podemos darle una amplia sonrisa tristeza asombro enfadado esta cara de entre asombro o acojonamiento directamente y esta que es la que más me gusta que se queda una cara un tanto especial bien desde la siguiente opción que tenemos clicando en el cuadro este podemos seleccionar una foto de nuestra galería para poner como fondo o hacer una propia fotografía aquí tengo yo los que antes he guardado los vídeos que guardado anteriormente y voy a seleccionar por ejemplo esta foto que le va a dar un estilo así un tanto difuminado también podemos poner tomas o sea pinceladas para poner por ejemplo hola o felicidades lo que vosotros queráis o borrarlas con su goma incorporada por si nos hemos equivocado y no nos ha salido bien el texto o no nos acaba de gustar después por último tenemos la opción de compartir vamos primero a ver si podemos ver la así desde aquí lo podremos hacer vamos a ver primero cómo quedaría nuestro vídeo dándole al play la grabación la podemos cambiar desde los ajustes o sea desde vamos a ver desde aquí clicando en el bocadillo este y después en la opción micro aquí le daríamos al botón de red que lo tengo aquí el redondel de grabar y tendríamos disponibles hasta 30 segundos de grabación también lo podríamos hacer con clicando aquí sobre la letra a y lo podríamos hacer en plan escrito bien como veis es una aplicación muy divertida que simplemente con clicar aquí en el botón compartir vamos a darle aquí al botón compartir podemos compartir directamente el vídeo o clicando aquí nos va a generar el vídeo tarda unos segundos y nos va a dar a seleccionar la manera para compartir este vídeo podemos por ejemplo guardarlo en una simple nota de texto y guardaremos el enlace a la página donde se donde se almacena el vídeo que es la propia página página de tejagami o podemos mandarlo directamente por correo electrónico por whatsapp por telegram por cual por hangouts por cualquiera de las aplicaciones que tengamos para compartir estamos esperando a que termine el proceso de generación de creación de nuestro vídeo y en cuanto termine os voy a mostrar qué manera más sencilla de compartirlo aparte de que lo que os digo es muy importante de que por ejemplo a la persona que se la mandemos no le vamos a obligar a descargarse la aplicación para que lo pueda ver simplemente clicando en el enlace se le va a abrir un navegador con un vídeo reproductor incrustado y simplemente dándole al play van a poder ver nuestra felicitación o nuestro mensaje sin necesidad de descargar nada lo pueden ver desde el ordenador personal desde una tablet o desde su móvil simplemente tienen que tener conexión a internet y un navegador web instalado lógicamente esperamos que finalice la la creación del vídeo tarda un poquito y ya lo tenemos generado a nos sale la propia lista de cómo lo queremos compartir tan sólo tendremos que desplazar hacia arriba abajo y seleccionar el modo en que lo queramos compartir yo voy a elegir por ejemplo se copiarlo al quick memo se me va a abrir la aplicación quick memo y veis como aquí se nos presenta el propio link para acceder al vídeo recientemente creado y almacenado en los servidores de telagami que la página sería telagami puntocom en gami más él la identidad del vídeo que en este caso sería 916 efe bien espero les haya gustado este vídeo y ya sabéis de qué manera podéis felicitar a vuestros seres queridos familiares amigos etcétera etcétera o mandar un vídeo mensaje de una manera muy original sencilla y totalmente gratuita bien espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos